LUCENZO Ese amor llega así de esta manera No tengo la culpa Cada uno me va a salvar Porque muy despreciado por eso No te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tengo la culpa Amor de incumplimentado Amor desde el pasado Ven, 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 ven Bomboleira, bomboleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bomboleira, bomboleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así No tengo perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino Eres un día me encuentro sin de nada Lo mismo abacache y lo mismo soy yo No te encuentro lavando Es imposible no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro sin de nada Lo mismo ya gané Yo pienso en ti Bomboleira, bomboleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bomboleira, bomboleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Compa' de Lucenzo Bomboleira, bomboleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bomboleira, bomboleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Baila Bomboleira, bomboleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bomboleira, bomboleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Porque mi vida yo la prefiero vivir así Porque mi vida yo la prefiero vivir así